Oh, yeah, 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 yeah. What's up, de parte de Huey Dunbar, esto es un saludo para Danny Martinez, Dios te bendiga. Hermano, muchacho, la 97, Dios mío. ¿Sabes algo? Para mí, en esa época, desde el principio de la carrera mía, desde con el primer disco con el grupo, hasta que el fin de las presentaciones con el grupo, después del tercer disco. D.L.G. fue para mí una noche larga. Mucha, mucha trabajo. Mucha, mucha energía. Mucha cosa pasando. Y mucho crecimiento también. Pero, you know, no de salir del tema. Quisiera agradecerle. Gracias, hermanito. Vienen muchas más cosas. Ojalá que le guste la nueva música que yo tengo enfrente de mí ahora mismo en el estudio. Ojalá que eso te da la expectativa que se llegue a ti en un momento de la vida que se toque y que te da una sonrisa, que te da alegría, un poquito de pensamiento. Y que se pone a ti en la energía positiva para mover los pies y para bailar y gozar. Porque eso es mi razón de ser artista. Esa es la razón que yo estoy en este planeta para el público, ¿me entiendes? Y, you know, públicamente es para ofrecer mi música, para tratar de tocar gente, dar un abrazo en forma de notas, sónicamente. So, you know, thank you. Thank you so much, Danny. Dios te bendiga y see you soon. Y, bueno, saludos a usted y también a toda la gente viendo nosotros ahora mismo. Y, por favor, que se cuiden allá afuera. Ponme una máscara. Lava las manos. Lava las manos varias veces durante el día. Yo siempre estoy lavando mis manos. Yo paso más tiempo haciendo eso que yo estoy comiendo, ¿sí? Y que se cuide y que se ríe con su familia, que da un abrazo a sus amistades y que suba una copa, you know, por ellos que no están con nosotros. Y también celebra el amor que tienes en la vida ahora mismo, ¿me entiendes? Porque mañana no es garantizado. Y que te bendiga a nosotros entero. Ojalá. Y así, gracias.